Hola mis chicos y chicas cuerpo 10, espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este reto, estamos en el día 9, ya pronto se acaba este super reto cuerpo de playa, hoy vamos a hacer un entrenamiento de tren superior enfocado en espaldita, si una chica me preguntara Norita que hago tengo mi tren superior grande, soy gorda, soy grande mi brazo, mi espalda, como hago para bajar esos brazos, te puedo recomendar dos cosas, entrena intenso y consume menos calorías, como se reducen las calorías, consumiendo porciones pequeñas y consumiendo carbohidratos de índice glicémico bajo, a las chicas les tienen miedo a trabajar ese tren superior, no hay que trabajarlo, yo lo trabajo así como ustedes lo van a ver en este video y no siento que me ponga grande, simplemente que ustedes tienen que trabajar el otro 50% que es la comida, no me cansaré de decirles para que ustedes interioricen eso, comida, comida, controlen la comida y verá que su tren superior va a ser pequeñito, bien definido y bien bonito, entonces mis chicas sigan súper motivadas, compartan estos videos para motivar a más chicos y a más chicas a que logren ese cuerpo de playa, importante que ustedes tengan claro que hagan ese cardio después del entreno de peso, sea pierna o sea su tren superior, entonces no siendo más, vámonos con esta súper rutina. Iniciamos con nuestro primer ejercicio, lo vamos a hacer en circuito, vamos a iniciar acá trabajando espalda, vamos a ubicar las manos al ancho de nuestros hombros y vamos, estiramos totalmente y abajo contraemos esa escápula, contraen, contraen y nuevamente arriba, así vamos a hacer 15 repeticiones de este movimiento. y luego lo combinamos acá con este ejercicio a una mano, hacemos igual, 15 repeticiones, entonces cómo lo vamos a hacer, estiramos total y luego llegamos hasta la mitad y hacemos la contracción, estiramos total, que sientan ese dorsal que se estira y nuevamente llegan acá a la mitad, y luego cambian de mano, hacemos 15 repeticiones de ese movimiento por cada abrazo. y luego pasamos sin descanso a hacer 60 saltos, con este lazo pueden hacer lazo, si no tienen el lazo simplemente hacen jumping jazz, hacen 60 saltos, ese es el descanso y nuevamente nos vamos a hacer trabajo de espalda, acá frontal y con una mano, así lo hacemos 4 veces, 4 triseries de estos movimientos. Pasamos a nuestro segundo ejercicio que también lo vamos a trabajar en triserie, hacemos remos sentado, así como ustedes lo están viendo, flexionan un poquito acá la rodilla y hacen el recorrido, se van hacia adelante total y vienen hacia atrás, bajan los codos y hacen contracción, pegan las escápulas para que haya esa estimulación, nuevamente el recorrido hacia adelante y regresan, codos abajo, pegan escápulas, contracción, así lo vamos a hacer 15 veces. Vamos a dejar salud 8 T退 11 Vamos a dejar 12 12 14 15 15 18 19 20 y luego pasamos a hacer remo con mancuerna a una mano hacemos igual el movimiento va el brazo un poco hacia adelante y viene hacia la cadera contracción nuevamente hacia adelante y viene hacia la cadera las rodillas van flexionadas la espalda súper recta buena respiración acá inhalan al bajar así estiran total y exhalan al subir y hacen esa contracción 15 repeticiones mano derecha y cambiamos a hacer 15 repeticiones a mano izquierda luego hacemos remo con la barra flexionamos las rodillas tratamos de estar en una posición como peso muerto pero la espalda va hacia adelante siempre recta bajan totalmente que estiren esa espalda y regresa la barra tratando de tocar el ombligo nuevamente bajan estiran un movimiento largo y regresa hacia el ombligo y hacen la contracción así también vamos a hacer 15 repeticiones un peso que ustedes no vayan a perder este movimiento que vayan a perder la técnica y luego pasamos a nuestro tercer ejercicio que ya vamos a trabajar es los bíceps la parte muy importante para fortalecer tener bien tonificadas estar bien bonitos esos brazos lo pueden hacer de pie o lo pueden hacer sentaditos así como mueven a mí entonces van a tener las mancuernas en este caso yo utilicé unas mancuernas de 5 kilos y luego pasamos a hacer el mismo movimiento pero lo vamos a trabajar ahora con la barra igual inhalan al bajar exhalan al subir contracción en esos músculos en ese bíceps concéntrense bastante dos segundos y nuevamente bajen recuerden movimiento nada de muñeca la muñeca va quietica veo mucho en los entrenos que mueven la muñeca y ahí la vamos a lastimar entonces concéntrense bien en ese trabajo de bíceps y la muñeca que va súper quieta y este ejercicio lo vamos a combinar con una flexioncita de brazo así como lo ven ¡SUScríbete al canal! ¡SUScríbete al canal! Y por último, si ustedes quieren hacer el cardio así como lo ven, saltan 60 veces el lazo o hacen 60 jumpillas. Y de una se van a hacer flexiones de brazos un poquito más cerraditos para que se enfoque el trabajo más en el tríceps. Y así lo van a hacer por 20 minutos o simplemente si quieren hacer solo cardio en su máquina preferida, que puede ser la elíptica, puede ser la caminadora, bueno, las escaleras, las que ustedes quieran. Bueno, mis chicos y chicas, así ha sido toda la rutina. Bueno, este último ejercicio de saltar lazo y flexiones de brazo espectaculares, si lo quieren hacer como cardio, simplemente lo van a trabajar más cerradito para que el enfoque sea en el tríceps. Así lo van a hacer más o menos por 20 minutos y si no, pues simplemente buscan su caminadora o su elíptica, su máquina preferida para que hagan cardio. Y esto ha sido toda la rutina, espero que les haya gustado y que la hayan hecho al máximo y que hayan terminado así como yo estoy, sudando, bien enfocaditos, que al otro día les duela bastante esa espalda. Cuando duele, significa que hicieron bastante estimulación en esos músculos. Si no les duelen, les faltó, les faltó un poquito, entonces en la próxima semana lo pueden hacer y se enfocan un poco más. Y recuerden dejarme en sus comentarios su like, cómo les pareció esta rutina, cómo les fue, en qué día van. Y bueno, enfocados para el día 10 que viene súper, súper bomba, ya la tengo pensadita y sé que les va a encantar. Bueno, mis chicos, les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.